Vamos a retar a Capi de la siguiente manera Uy 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 que buena Capi eh Oye bro que eres buenisimo metiendo goles Claro es mas traigo los favoritos mira Ah que bonitos eh Vamos a ver son de la suerte va Te voy a hacer un reto Tienes que hacer un disparo y meterla A esa mini porteria Esta bien facil Vamos a ver vamos a ver Desde media cancha Como crees Pero si va a ser desde media cancha Tiene que ser minimo 5 oportunidades Como que 5 oportunidades Es mi reto Son mis reglas Y mis reglas dicen que solo una oportunidad Pero espérame Si lo haces Te doy 5000 de ley 5000 No Solo una oportunidad Ok Va Venga Prepárate Venga Aquí estoy grabando Sale Listo Listo No es cierto No es cierto No 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 Ahí esta Ahí esta Damelos 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 Eso si Oye bro Espérame Espérame Yo pienso que fue pura suerte Ok Si 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 Ya se vio Tengo otra cosita Sale Mira Tengo este par Que te lo quiero dar Nuevo Nuevecito Ok Si lo vuelves a meter Son tuyos Sale Pero si no lo metes Se lo damos a un seguidor Así de ley Va Sale Va Me agrada Los pongo aquí Va Va Ya estas Mira Pasa de balón Pasa de balón Si si Ok Va Igual la portería Si los metes son míos Si 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 Claro Va Ya como los 5000 Ya me bajoneaste Va Venga Que 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 hiciste Que se los lleve Un suscriptor Como ves Va Ya denle Va 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 Cracks prepárense Porque puede ser De uno de ustedes Este par nuevecito Así que atentos A nuestras redes sociales Porque se lo pueden llevar Hasta su casa